Yo estoy haciendo el ruzón del muro para poder pasar a un peseo, ¿te explico? Sí, te explicas perfectamente. Entonces ya está casi, todas las zonas del sur como este, está casi, le falta un poco. Además le falta casi la zona más hacia el sur. Pues allí es donde hay que ir metiendo entonces, ¿no? Más... Te dejan en algún carro ahí de vez en cuando, que ya te dejo piedras a la cara atrás o... Cada carro, vale. Vale, te da igual la calidad, ¿verdad? Hombre, cuanto más anda mejor, pero... Uy, ¿qué ha pasado? Pero qué malgracidad. Me ha hecho un rollback enorme, acabo de hacerme un rollback que no voy a... No sé, no me he dejado bajar del caballo. Es más fatal, ¿eh? Sí, sí, me ha dado un lagazo que no veas. Un lagazo, creo, ¿eh? Joder, como pierdo el caballo aquí, tío. Y dentro de la zona interior, si te fijas, ya están todos muros dentro, están dos hechos. Y de fuera me falta uno, y en otro lado me falta una línea pequeña. Vale. Y el sitio este, lo último de lo último de la base, lo de la empalizada. Que no digo que sea un mal proyecto, sino que está empezado a destiempo. Sí, no, no, sí, yo con eso todavía no me apuesto. Lo único que he hecho ahí, eso, es la zona de las puertas. Vale, es que se lo dije a Gromas cuando empezó, le dije Gromas. Porque en una de estas quiso que todo el mundo fuese a ayudar a eso, a flatear. Y dije, vamos a ver. Pero... No, pero a ver si se avanza y tal, eso es para la zona de los granjeros de... Pero que está muy bien, pero con todo lo que hay dentro todavía... Es un proyecto secundario, terciario. Claro. Claro. ¿En dónde? Ah, la muralla, la muralla de granito. De hecho, me iba a ir a por roca... Me voy a ir a por granito. Que un carro de granito es un trozo de muralla, ¿verdad? Una porción. Me voy a por granito. Lo que pasa es que yo solo siempre voy muy lento, ¿sabes? Ya, no te preocupes. ¿Quieres que te ayude con la cala? No, no te preocupes, no te preocupes. Tú me queda... En la nueva base estáis, ¿verdad? Bueno, yo acabo de entrar con la cala. Ah, pero que no hace falta, no hace falta. Esto lo que voy a hacer es ahora abrir la mina y ver dónde hay más granito, aunque creo que eso no va a haber problema. Y así dejarlo claro para luego, mañana, porque hoy es sábado, hoy no se va a hacer gran cosa, ir con más gente, ¿sabes? O sea, que tampoco voy a hacer gran cosa ahora, ¿sabes? Si acaso, mientras saco granito, pues sacaré un poquito. O la mitad del carro que queda para traer un carro lleno y poco más. ¿Sabes? No os preocupéis, no pasa nada. Lo que sí lo quiero dejar organizado, para venir con gente y que no haya excusas ni... No, es que tal, no, no, ni es que ni es que... ¿Sabes? Que si vamos con gente... Ya te digo, los trutones fueron allí con gente, fueron tres y sacaron diez carros. ¿Sabes? Ah, al final no... En la mina en la que abrí yo, lo que vea, creo que me jodió. ¿Qué? Pues hasta el final se salieron los trutones con la suya, ¿no? Sí, porque nadie hizo caso de los carros que habían allí. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Ya lo digo, yo no sé por sábado, no iba a estar ahí, ¿sabes? Claro. Oye, ¿y Necro? Y la Zen y la Zen. Necro, sí. Para una vez que Excel podría haber hecho lo que quería, y no lo ha hecho, que digo, ¿que Necro ha entrado esta noche? No. ¿Necro no? Creo que ha entrado, va a estar hoy en la hora del juicio, pero antes en la hora del juicio. Va a ser interesante la hora del juicio hoy. Lo que hay planeado, como salga, wow. ¿O sí? O sí. ¿Y eso lo han planeado entre Facebook y Tony? Lo tenemos planeado hace tiempo, pero lo que hemos conseguido es convencer a la coalición del plan, ¿sabes? Porque los Caes Morgens son más que nosotros. Pero si va la coalición, le podemos hacer muchísimo daño. No. ¿Es este? Mira, salpa lo que te decía. ¿Es la zona de vosotros del clan Cobra? No. Dime, Elena. ¿Podemos? Que aquí tenemos corceles de calidad 41, 43, robustos de 47, que no son calidad buena, pero que sí os pueden servir para algo. Habría un tío ya salvando la base esta, ¿eh? Mira, tú tienes un courier 100, que te di yo. Si me traes caballos, no, sementales de calidad 40 y algo, si os sobran, porque yo he entendido antes que me dices que sobran, te los convierto en calidad 90, 95, 100, depende del bicho, ¿sabes? Y te digo que con esos, aparte de que los podéis usar vosotros, podéis comerciar y podéis, ¿sabes? ¿Quiénes son los Cobra, tío? Los Cobra. Los de la Cobra Grey. Hay un tío aquí, un clan llamado Cobra. Y. Está observando la base también, ¿eh? Se le da cuenta que se le está cayendo la espada. A ver, yo te explico. Todo lo que estamos sacando, las maderas, el hierro, todo eso de región, todo eso va para la coja. ¿Vale? Sí, pues... Bantol se crea este campamento para poder platear a su gusto lo que a él le gusta. Sí, eso lo sé, lo tengo más claro que lo va. Pero lo que vamos sacando es todo, todo para Rohan. La comida de región, todo lo que voy llevando para allá, el cuero de región, todo, todo. Sí. Lo único que él, como es cazador y haceso, quería sacar caballos y entrenarlos también para Rohan. Pero claro, es que al principio salían de calidad mierda. Claro, es normal. Y tení...